Cuando ya la rutina, cuando hacéis, vive el suyo, los chicos que escapéis, con la ley, la luna sesenta y seis. En fin, al final, cuando lleguéis, en la costa oeste, pensaréis, con la ley, la luna sesenta y seis. Llegar hasta San Luis, fruta de Pizuki, ojo, ojo, y sin parar, atravesar amarillos, llegando a mi México, con el mojado y roja, junta del desierto, pisando el estrella, con la ley, la luna sesenta y seis. En fin, al final, cuando lleguéis, con la ley, la luna sesenta y seis. Llegar hasta San Luis, fruta de Pizuki, ojo, y sin parar, atravesar amarillos, con la ley, la luna sesenta y seis. En fin, al final, cucien al final, cuando lleguéis, como tu quieres, con la ley, la luna sesenta y seis. Ahora, como tu quieres, arreglar hasta San Luis, fruta de Pizuki, ojo, y sin parar. Llegando hasta San Luis, Luz a la Missouri, Oja, no me quisiera parar, Atravesar, Amarillo, Llegando a la nubla y seco, No le daba ni por la cruz para el desierto, Pisando en tu etapa, Llegando a la cruz para el desierto, Hasta que no se volvió, Porque ya, Cada que no se me ha dado, Tomei, Tomei, Llegando a la nubla y seco, Tomei, Llegando a la nubla y seco, Tomei, Llegando a la nubla y seco, 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 En ese número 069, ¡Nos vemos!